La estructura está ubicada en las cercanías del Puente del Divino Niño, aquí en San Isidro del General, y la clausura fue parte de un trabajo interinstitucional que agrupó al Organismo de Investigación Judicial, la Fuerza Pública, Municipalidad de Pérez Celedón, Ministerio de Salud y la Policía de Migración. Hechos violentos en las últimas semanas en la zona de Santa Cecilia motivaron la actuación de las autoridades. Según un dato suministrado por las autoridades, la cuartería tenía unos seis aposentos y ahí vivían personas en condición de calle.